Nos ha llamado mucho la atención este titular del año 2008. Dice, la Nissan ha recibido más de 43 millones de euros en ayudas públicas en cuatro años. ¿Esto es así? Desconozco un poco el destino de todas estas ayudas, no te sabría decir si es justo o no. Supongo que los gobiernos valorarán que doy 43 millones y me saco un marrón de encima o tengo a 4.000 colocados ahí trabajando. Y a pesar de recibir estas ayudas, que estamos hablando del año 2008, en el año 2009 hace un ERE donde despide a más de 1.600 trabajadores. Y son ayudas además compartidas tanto por el gobierno central como por la Generalitat. Correcto. Vamos a hablar con uno de los responsables de que se concediesen esas ayudas, una persona que estuvo tanto en la Generalitat como en el Ministerio de Industria. Es el señor José Montilla. Expresidente de la Generalitat y exministro de Industria. Correcto. ¿Sí? Señor Montilla, soy Jordi Évole del programa Salvados de la Sexta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estoy aquí con un sindicalista de la Nissan. Creo que usted, cuando era presidente de la Generalitat, tuvo que sentarse a negociar tanto con los sindicatos como con la empresa, con la multinacional. Hay una cosa que no acabo de entender, señor Montilla, y es cómo una empresa con beneficios como la Nissan recibía esa cantidad de millones de euros de ayudas de dinero público. Yo sé que las subvenciones a fondo perdido eran subvenciones que eran para proyectos fundamentalmente de investigación y desarrollo de determinados productos, como se hace con otras empresas. Cuando se da ese dinero, ¿no se pone en condiciones? Por ejemplo, yo como administración te estoy soltando estos millones de euros, oye, a cambio no me hagas un ERE. Y en cambio esa empresa, un año después de recibir esas ayudas, hizo un ERE muy importante, de más de 1.600 trabajadores. Bueno, obviamente. Incluso se planteó, yo recuerdo en aquellos momentos, la posibilidad de exigirles el que devolvieran determinadas ayudas que él les había concedido. Todos estos procesos son a veces traumáticos, ¿no? Y conllevan costes y conllevan sacrificios. Pero lo importante es ver que... Lo que se estaba discutiendo era si Nissan cerraba o no cerraba. Y yo me alegro de las cosas que se hicieron, como mínimo porque comportó el que Nissan ahí está, con todos sus problemas, pero también dando trabajo a muchos ciudadanos y ciudadanas de este país. O sea, que ahora lo fundamental es mantener ese trabajo, aunque las condiciones laborales de los trabajadores vayan en detrimento. Es un problema de equilibrios y de correlación de fuerzas. Puede ser que haya gente que opine que es mejor decir que no, y que cierre y que se marche, y que los trabajadores estarán mejor en el paro. Yo no soy de esa opinión, desde luego. Señor Montilla, durante la negociación, una persona como usted, militando en un partido de izquierdas, con un pasado vinculado al sindicalismo, a veces no piensa, me cago en diez las condiciones que estoy aceptando. Se está negociando en una situación de una cierta desigualdad, ¿no? En muchos casos los que deciden no conocen a las personas afectadas, ni estarán aquí para ver los padecimientos que comporta una cosa de estas, ¿no? Ellos lo que plantean siempre son los problemas de competitividad, es decir, si sale más barato hacerlo en un país, pues van a aquel país, y si sale muy caro en otro, pues lo dejan de hacer. Me comentaba Enrique que durante las negociaciones con la empresa, ellos, como trabajadores, como sindicalistas, reciben presiones por parte de la administración. ¿Usted tiene consciencia de haber presionado a los sindicatos? Presionar a los sindicatos, no. Le voy a recordar unas declaraciones suyas, de noviembre del año 2008, cuando usted era presidente de la Generalitat, en las que decía Montilla pide a los sindicatos que no asusten a las multinacionales. Será muy difícil que alguien invierta en proyectos empresariales sin futuro, en sociedades y países poco dinámicos y poco flexibles, y en mercados laborales conflictivos. Eso era y sigue siendo verdad. ¿O usted cree que las empresas multinacionales invierten en países donde hay inestabilidad? ¿Y donde las cosas no están seguras? Pues no lo hacen, esa es la verdad. Y es que a veces la verdad escuece. ¿Usted imagina que en aquellos momentos yo digo, sí, los trabajadores aquí y tal, y nada, ni un paso atrás, y bueno, y la empresa, pues, supongamos que hubiera cerrado. Hubiéramos tenido una gran, gran, gran victoria, digamos. Pero con una empresa cerrada y miles de trabajadores sin empleo. A veces tengo la sensación que últimamente, para definir la política que se hace, se podría definir como la política del es lo que hay, o esto o nada. Le he de admitir una cosa, la tremenda limitación que tiene hoy la política para solucionar los problemas de la gente. Eso es verdad, y es muy frustrante. Y para muchos políticos lo es también. Señor Montilla, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros.